Chacho Felicidades Chacho I love you Felicidades Chacho Felicidades Chacho, aquí tienes un regalo de parte de nosotros Banana Cumpleaños queridos, que te amos a creer Yo te bendito y te amas a creer Es por ti, es tuyo, es tuyo Para dar de las chacho Y tuyo, es tuyo, es tuyo Felicidades Chacho Felicidades Chacho Felicidades Chacho Felicidades Felicidades Parabéns ¡Eh, cara!